Lo mataron en Granada, una tarde de verano Y todo el cielo, gitano, recibió la puñal Sangre de verso derramada, poesía dulce y rosa Que toda la vega moja, en amargo desconsuelo Y sin paño de terciopelo, ni caliquelo recoja Por los cielos de ceniza se va el poeta La frente se le risa como veleta Toda Granada es una plazoleta deshabitada Por el olivar venía bronce y sueño noitano En la palma de su mano, como a un niño lo traía Las mujeres se rompían, los volantes y la enagua Y el tarro bailaba al agua En un triste soniquete Que sonaba martinete Y a cante grande de fragua Encendé los faroles, rompé los velos Cantá por caracol, que viene el duelo Como una espada Llevarlo así entre olés O su granada No te vayas, buen amigo Quédate aquí con nosotros Que están soltando los potros Junto a los verdes del trigo Están soñando contigo Temblando de calentura Gitana de piel oscura Y brillante cabellera Y hay una boca que espera Morderte labio y cintura Desnúdate de prisa Que vengo herido Quédate con la risa Como vestido Quiero beberte Y que luego dormido Venga la muerte Rosa de locamborio Y me senta la puerta Medio viva y medio muerta Entre baño mutuorio A la luz de los velorios Con pena dejan mis chicos Cuando palomas sin pico Muestran su pecho Helado Helado Herido y acuchillado Lo mismo que Federico Que doble Bronce y plata La vela vela Que se ha muerto La nata de la canela Mi bien amado De limón y ciruela Mamor tajado Mamor tajado Mamor tajado Gracias.